hola amigos qué tal aquí estamos hoy quería haceros un vídeo aquí tengo que apuntar algunas cositas un vídeo hablando con vosotros de tú a tú sé que hay gente que le gusta que hablando y bueno esto es una especie de cocina rústica así muy muy vintage que tiene así madera en el techo mucha gente que se piensa que es como una sauna y una cocina muy chula así que rústica y bueno quiero hablar de los que pesan macho es que cada vez que puedo grabar tiene que salir de verdad y tenemos aquí unas cositas que hablar muy importantes este vídeo es un vídeo de desahogue un vídeo de verdades es un vídeo para dar el mensaje de una vez qué está pasando con los perros aquí llaman pues evidentemente me llaman a mí no te llaman a ti no le llaman a usted claro recordar siempre que me llaman a mí no te llaman a ti porque porque tú no te dedicas a esto yo sí entonces tengo un montón de llamadas increíbles que al final de verdad que dan lástima llamar a mí porque se supone que me dedico a esto verdad o no que soy soy administrador me dedico a educar los perros me dedico a la tele a que me dedico realmente por eso cuando me llaman tengo que explicar esto una y otra vez y de verdad que cansa mucho y de eso quiero hablar así que empezamos con el vídeo embarque capón y academy desahogos reflexiones porque ya basta hay que decir las cosas tal y como son venga empezamos y bueno tenía que apuntar una serie de cosas luego no se me vaya la cabeza porque tengo tantas cosas que es complicado centrar lo mismo y como siempre digo es que tengo que estar todos los días cuando me llaman por teléfono dice explicando que esto ya no es malas pulgas que ya no se trabaja así que no voy con la televisión a las casas que tiene usted que venir aquí o podemos hacer por videollamada de la gente le crea una disonancia cognitiva tremenda verdad entonces eso es el problema entonces hay que aclarar una y otra vez no qué es lo que realmente enseño a las personas entonces por eso siempre digo suscríbete al canal no decía uno ya le cansa no lo que le afecta al programa lo que realmente afecta al programa mi vida y esto lo quiero explicar quiero explicar por qué hay muchos efectos negativos a mí me encanta ser muy curioso no me encanta estudiar un montón de cosas incluso también muchísimas cosas de derecho y he estudiado mucho el lucro cesante el daño reputacional no y bueno esto quiero hablar no cuando me llaman tengo que estar aclarando una y otra vez que eso lo que realmente enseño lo que afecta mi vida al programa no también evidentemente al canal de youtube ya que la gente la gente me asocia con con la televisión y le cuesta luego pues poder seguir el canal de youtube porque espera casos lo típico lo típico que se ve en la tele entonces yo hago muchas reflexiones hablo de muchas cosas y la gente hay mucha gente que le encanta la gente desea verme como hago la magia con los perros para las purgas la verdad que fue un 1% de mi vida como digo siempre hay un montón de cosas que ahora se brutalísimas han pasado muchos años pues que antes no me podía ni imaginar eso ahora mismo una trayectoria un argumentario y una trayectoria empírica brutalísima sobre la psicología del perro y sobre la psicología del humano que es la base para poder crear esa simbiosis si no es imposible como enseñar a ser humano a conectar con el animal y claramente la gente se piensa que yo voy a su casa lo hago así con la varita mágica y el perro ya se cambia y así no va esto como siempre digo cambia el humano y cambia el perro si no es imposible y bueno la verdad que es súper curioso y tremendo la disonancia cognitiva que hay en los humanos no esa disonancia cognitiva que tantas veces digo una y otra vez porque esperamos tanto para aprender de perros es fácil de entender porque en el programa que sale el programa que la gente viene a verme cuando está desesperada punto eso es muy raro creo que sólo un caso con un weimaraner es muy raro que me llame a alguien con un cachorrito recién entrado en casa eso más extraño que hay y tenía que ser lo principal lo normal lo habitual como siempre digo no porque esperamos tanto para entender a los perros es que no tiene ningún sentido y eso el programa ha afectado muchísimo voy a ver si lo puedo hacer yo solo y si no pues ya entonces llamo y apudo a quien tenga que apudir pero después está mi persona porque pues porque van a un montón de administradores los típicos de siempre que piensan sobre mí que soy inaccesible que tendré millones de mensajes y que no voy ni a contestar está mucha vergüenza a veces que me ha dicho muchos clientes inclusive que ahora son amigos míos es que me daba mucha vergüenza llamarte marcas de piensos que me han denegado la oportunidad marcas muy importantes porque por las críticas por el programa eso como se llama como se come eso que tengo que hacer que se den cuenta los de la tele lo que me están perjudicando no pues tendrás un montón de clientes porque que es pensáis que la gente me llama porca mañana porca mañana porca mañana de 30 llamadas salen dos y todo el mundo desesperado salen dos tengo mucha variedad de precios muchas aquí allí videollamada luego la gente está totalmente angustiada con el perro le das la oportunidad no tienes en la mano y no lo quieren porque parece ser que cuando ya tienen a la persona claro que sale la televisión ya no lo quieren que hay gente que sigue que hay gente que es normal cuando empezamos mañana pum papi venga como sea y empezamos la clase pero de esos de 30 de 30 personas dos tres contados con una mano son los que me dicen cuando empezamos venga ahora mismo eso es rarísimo y ya no hablamos de dinero que seguro que ponéis en los comentarios es que es muy caro caro es la playstation caro es un teléfono caro aprender la mente del perro en 34 días de verdad por 300 400 500 más arriba más abajo es caro cuánto cuesta unas clases de inglés que queréis que ponga el ejemplo de siempre queréis que ponga el ejemplo de os imagináis el otro día lo hice en instagram por aquí os dejo el instagram seguirme a tope por instagram un montón de cosas un montón de directos hacemos un montón de un montón de historia de reels un montón de cositas se vienen cosas importantes también en instagram seguirme por aquí y puse el otro día este ejemplo en un directo 600 euros os voy a enseñar inglés en 48 horas perfecto es barato caro y todo el mundo barato 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 para aprender de perros es muy caro 300 euros 400 incluso 200 aquí cuesta un día 24 5 horas con todos mis perros increíble entendiendo la perfección el lenguaje del animal la correa el aspecto de la cabeza las orejas cómo piensa cómo meterte en su mente qué estáis diciendo si quieres a tu perro aprendo lo que piensa y no hay excusas es que no tengo para comer pues no tengas un perro porque si se pone malo cómo lo vas a llevar al veterinario no me lo fía tenemos queremos el capricho del perro tenemos el capricho y el capricho sabéis dónde suele terminar que la protectora y la perrera o muerto el programa ha hecho mucho daño a los perros tanto a mí como a los perros porque a priori parecería que no sin embargo sin embargo es es que es fácil de entender lo estoy explicando verdad lo de las marcas por ejemplo hace poco me puse en contacto con una marca muy importante y pues me dijeron que no porque claro porque me descartó porque el programa tiene muchas críticas y aquí importantísimo hacer estar haciendo conferencias por toda españa porque de uno en uno os aseguro que acaba uno cucu cucu mal de la cabeza por eso hay que hacer esto a lo grande afecta 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 que que todo el mundo con los consejos o sea pero vamos a tomarlo en serio ahora llegan las navidades todo el mundo quiere un perro por favor vamos a concentrarnos bien vamos a ser realistas vamos a tener sentido común no nos dejemos llevar por el capricho vamos a pensarlo bien me podéis llamar cuando queráis para informaros como dios manda de cómo se tiene un perro bien no improviséis a lo loco os dejo la web por aquí me podéis llamar y está el teléfono y os atiendo no es de vergüenza mucha gente que se llama vergüenza que si tal si hay emails las llamadas pero la gente llama totalmente desesperada le das la oportunidad no lo quieren a veces no lo entiendo no se lo cree el escéptico como digo uno de los vídeos anteriores el escéptico el soberbio de para que llamáis para que llamáis para preguntar para investigar me pagas yo te enseño te cambio la vida en un día flipas no te lo crees pues ya está para dios no te lo crees adiós y todo eso es la culpa una de la gran culpa los tienen todos estos modificadores de conducta estas etologías absurda de pastilla ansiolíticos una serie de sandeces antinaturales que es alucinante no muchísimos en cataluña o no nos podéis imaginar que casi todo el mundo que veía más el 80% es de cataluña que ya han ido a 20 adiestradores todo can no sé qué can lo de siempre que la gran mayoría son narcisistas los prepotentes alucinantes obsesionados con que el perro les haga caso su imagen es semejante estamos sesionados y se piensan que el perro pues es como un ser humano o adulto no de verdad arroz quemado arroz quemado y como siempre digo yo lo digo yo aquí se aprende de perros de verdad porque no lo digo yo lo dicen ellos no hay como dijo yo solo soy su mensaje lo demás es todo positivismo radical absurdeces y cosas que no tienen sentido con la madre naturaleza no me agarras más pero da igual que critiquen que critiquen de que es que la mayoría de la gente que me llama se ha gastado un dineral en todos los administradores y todo mucho estos que no tienen puñetera idea ni perro ansiolítico pastilla para arriba palabras tontería me encantaría hacer un directo con vosotros aquí en el canal de youtube quien quiera me encantaría en este dispuesto a tener un debate con vosotros totalmente con respeto para aclarar primeras perezas y aclarar que podáis enseñar todo lo que sabéis y yo intentar enseñaros todo lo que sé porque todo esto al final es por el bien de los perros y ya veis que mi lema ya veis que mis frases siempre es no lo abandones si quieres tu perro aprende lo que piensa pero como están ahí obsesionados con el programa que si grabamos la vuelta sin tirón y tal esta gente va de hiper buenista con el perro salchicha salchicha todo al beneficio del perro pues en cuanto piensan que le sacas un poquito de la zona de confort al perro ya lo estás maltratando y los perros y los humanos necesitamos salir de la zona de confort para espabilar aquí os dejo el vídeo la miniatura del vídeo que hice el otro día de la zona de confort uno de mis mejores vídeos pero ahora vamos al turrón a lo serio del vídeo a la clave de todo y ahora nos vamos a poner más serios realmente la cadena que emite el programa donde salgo yo a qué espera que espera poder llamarme tener una reunión y concretar una renovación cuánto dinero estáis ganando conmigo con las publicidades que podéis durante mucho tiempo todos los días que lo ponéis entre diario de 7 de la mañana hasta no sé cuánto en vima también diferentes episodios y todos los fines de semana y todas las fiestas sabéis en los millones que habréis ganado a mi costa la pasta que sigue ganando es una descompensación de ganancias sabéis que muchísima gente no me llama porque le da vergüenza si a ustedes a los de la cadena que son amigos de los de uno menos que el número 5 sabéis la pasta que estáis generando amigos sabéis el daño que hacéis a los perros porque es algo obsoleto de hace 15 años sabéis que ya no está de moda esto sabéis que hay que dar otro mensaje de una sabéis que estáis creando un lucro cesante en mi trabajo y que he contactado con muchos abogados para que os den un toque a ver qué carajo pasa sabéis que estáis perjudicando mi vida personal muchísimo y la de mis perros por culpa de seguir emitiendo un programa obsoleto de hace 15 años no sabéis dignado ni en llamarme en una llamada de cortesía y cómo estás en un anuncio y el que hago ahora os da igual soy un producto soy un paquete de tabaco no 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 os voy a dejar en paz hasta que no cambies todo eso y voy a hacer vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo hasta que me llaméis porque os he llamado muchas veces y vosotros lo sabéis y me habéis mandado a tomar bien así que como soy yo el que sale del programa que veis en la cadena que tengo mi canal de youtube precioso y fantástico diciendo cosas increíbles como es posible que no sabéis ni dignado que decir oye boca cómo está vamos a renovar vamos a hacer algo nuevo joder cómo has progresado no oye qué tal no seguís cucrandos con un programa de hace 15 años que hace más mal que bien a mi persona y a los perros porque la gente espera el mensaje de voy a aprender cuando tenga problemas no antes es un show el programa es real el programa es verdad que a mucha gente me pregunta si es verdad es verdad sin situa y claro que sí sin embargo está obsoleto y os lo digo así de claro vais repitiendo un montón de años cuando cuando ya me quedo arruinado me quedo hecho polvo que os llamaba la productora todos los días y los de 4 lo sabía porque hablé con algunos ejecutivos de la cadena en el momento que aún no estaban con telecinco porque ellos han vendido el programa telecinco después de un tiempo y no sé ellos cogieron la pasta productora y hasta luego todos ganan 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 evidentemente ganará mediaset claramente esta empresa no se han dignado a llamarme jamás nunca pero se va a todo el mundo a por cierto no me pagan un duro y me ha dicho mucha gente y algunos abogados que tengo derecho a una remuneración equitativa por descompensación de ganancias y porque sigue saliendo mi cara y da igual el contrato absurdo un contrato una cosa estándar le dan a todo el mundo cuando sea cuando hicimos con la productora pero por culpa del programa la gente se piensa que sigo trabajando igual que sigo siendo igual me confunden hoy la señora con la voz me ha colocado el teléfono tú ya no eres han pasado 15 años señora cómo va a pasar 15 años si lo veo si estoy viendo la televisión que hay una de crear una disonancia cognitiva es atemporal este programa y crea una disonancia cognitiva que afecta a mi persona y ya está bien dos temporadas dos que es un 1% de mi vida ese trabajo cuando ya llevaba años dando clase imaginaros la que llevo ahora donde la gente se piensa que voy con las cámaras a su casa que hago lo mismo no no hay por videollamada lo vas a hacer pues sí porque se puede hacer evidentemente porque al final es hablar y cuatro cositas la cosa que tengas un perro muy grande dominante que muerda y tanto entonces ya tendrías que traer y luego se pensarán que soy multimillonario se pensarán que tengo 200 mil millones de emails que será imposible contactar conmigo todos los días me lo dicen en el facebook tendrás millones de cientos de emails ojalá veas el mío aquí estoy hola y luego me tienen y no me quiere muchas veces porque porque soy de la televisión y como dije en uno de los vídeos de malas pulgas nunca volverá la tele embeleza y una vez que me tienen es como que ya no te quieren es como que te pierde la magia es una cosa absurda hay gente que no hay gente normal que a lo mejor como está encantado pero cojas tú guay guay pero el programa me está haciendo mucho daño si el otro día hablaba con un abogado que sale también en youtube me quedé bastante alucinado bastante frío todo lo contrario de lo que da la impresión que da en su canal me dijo tú dices esto a un juez el juez no se lo cree el juez se piensa que tú estarás borrado y que te irá fenomenal pues no creáis amigos pues no y ya y ya y ya para ir cerrando y por qué pues por todas estas cosas lucro cesante daño reputacional derecho al olvido daños y perjuicios derecho al honor cansado mental eso mental de todos los días que esto es una mala pulga que no que no no saben ni cómo me llamo además borja millán malas pulgas porque en el programa no dicen bien mi nombre o sea que llevo muchos 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 años aguantando esta locura yo soy normal de la tele jamás me ha subido la cabeza jamás no puedo asegurar revés me da igual foto estaba muy bien normal hola bueno que ahora se vienen cosas importantes en el canal de youtube y vienen algunos casos quien quiera salir del canal de youtube con su caso dejarlo en la caja de comentarios mandarme un privado a la página web mandarme un privado al instagram también me llamáis por teléfono que está mi página web me llamáis si estáis interesados saldrá con 50 por ciento de descuento tendréis que pagar una pequeñita parte que también es para pagar a los cámaras y eso pagar a la cámara claramente hay que pagarle y yo vivo de las clases por ahora he intentado hacer un montón de conferencias con patrocinadores y por culpa del puñetero programa no me quieren patrocinar porque porque el programa en el mundo del perro tiene mala reputación hay otros que no hay otros que no pero los más grandes la mayoría dicen bueno no porque tienes mala reputación por culpa de los cuatro absurdos estos decir pero es lo que hay y eso se llama lucro cesante así que no voy a enrollar más a los de la cadena amigos lleváis muchos años confundiendo ya las personas y siempre digo dejar de ver la televisión ese programa meteros en youtube vamos a tener mucha caña a no ser que renueven el día que renueve pero dice sé que la gente le encanta ver la televisión ese programa lo que hago ahora es brutal no tiene nada que ver con eso y la gente flipa con malas pulgas la gente flipa flipa es un crack crack sabía cuatro cositas sabía pero es que ahora brutal ahora cuando sé de verdad así que no me río más amigos es un dilema de años y pronto tendréis noticias de noticias porque os voy a llamar por teléfono sea departamento jurídico o al despacho de quien sea pero tenemos que hablar amigos tenemos que hablar y no os vais a poder esconder porque estoy detrás de vosotros todos los días si quieres a tu perro aprendo lo que piensa no lo abandones y aprende de perros antes de entrar en casa prontito se vendrá el mensaje de navidad cabecita cabeza y corazón en ese orden chao adiós dale a like compártelo el vídeo deja tu comentario